¿Qué es el trabajo que realizan los alumnos? Este es un trabajo que realizan los alumnos. Nosotros lo que le pedimos a ellos es que en base a una problemática, que puede ser de la vida real o no, ellos encuentren distintas alternativas de solución, indagando y siendo innovadores. Bueno, en esto ellos realizan un... la problemática sería que tuviera un movimiento horizontal y vertical y algo de automatismo. Bueno, ellos indagaron en internet y en distintos lugares cómo son las distintas... qué hay hoy en día para poder realizar ese trabajo. Bueno, ellos realizaron distintos diseños y llegarán a este que tiene una forma de columpio y que tiene distintos movimientos con distintos motores a realizar. Lo que logramos acá es que hagan un trabajo en grupo, que sean responsables en lo que realizan y que sean innovadores al realizar esos proyectos. Las edades, puede ser cualquiera, siempre ingresan a la salida del secundario, a partir de los 17, 18 años que salen del secundario, pueden ingresar al profesorado. Son cuatro años de cursado. Tenemos otro sistema que es aplicando sistemas hidráulicos para aprender cómo transmitir, cómo lograr movimiento a través de sistemas hidráulicos. Y después, una alternativa para sistemas de riego utilizando elementos para reciclar, como son botellas plásticas. Las inscripciones para el profesorado son desde el 21 de noviembre al 15 de diciembre. A través de la página se puede inscribir. La página del normal.